Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Llegamos casi ya al final de esta semana, al menos en el ámbito informativo, con esta nueva edición de los servicios informativos, que como cada día repasan la actualidad de Manzanares, comenzando por titulares. Más de 10.000 personas disfrutan de la piscina municipal en el primer mes de apertura. El concejal de deportes hace un balance positivo, puesto que se respetan estrictamente las medidas de prevención de la COVID-19. La banda de música Julián Sánchez Maroto ofrece este sábado su primera actuación tras la pandemia. Será un pasacalles que partirá del Paseo Príncipe de Asturias rumbo al hospital. La estantería Violeta pone a disposición del público lecturas con perspectiva de género. Desde marzo se encuentra la Biblioteca Pública Municipal López de Vega, un lote de 33 libros de igualdad. El Gobierno de la región aprueba el calendario laboral de 2021. En Castilla-La Mancha habrá 12 días festivos que se suman a los dos locales el 16 de julio y el 14 de septiembre. Jorge Lázaro y Álvaro López, nuevos fichajes del Manzana del Fútbol Sala Quesosel Hidalgo para la temporada que arranca en poco más de 10 días. El día 1 de julio se abrían las puertas de la piscina municipal con estrictas medidas de seguridad para prevenir el contagio de la COVID-19. Cuando se ha cumplido algo más de un mes de aquel día, el concejal de deportes, Manuel José Palacios, hace un balance muy positivo de la respuesta del servicio y de la ciudadanía. Desde el 1 de julio se encuentra abierta la piscina municipal de Manzanares. Para su puesta en marcha se elaboró un estricto protocolo de prevención del contagio de la COVID-19, que supone un esfuerzo en cuanto a medidas de limpieza, segmentación de las zonas de estancia o que las duchas de vestuarios estén clausuradas. La confianza de los usuarios y usuarias en su primer mes de funcionamiento de este recurso municipal y su protocolo han conseguido que más de 10.000 personas ya hayan disfrutado de un día de piscina, según ha confirmado el concejal de deportes, Manuel José Palacios. Realmente hemos tenido días donde casi llegamos a ese límite de ocupación, pero sí que es cierto que a día de hoy ningún ciudadano se ha quedado fuera de poder utilizar este recurso, también porque la población está entendiendo que es un recurso que es de toda la ciudadanía y en ese sentido, como no puede haber más de 350 personas simultáneas, pues sí que en esos turnos de mañana y tarde se está permitiendo que puedan pasar más ciudadanos de esas 350 personas, porque al final las personas que pueden acudir por la mañana no todas se quedan durante todo el día y permite que otras personas puedan entrar por la tarde. El protocolo, que se revisa periódicamente por si fuera necesario hacer modificaciones que mejoren la prevención, no ha requerido de ningún cambio en todo este tiempo. El balance que hacemos durante este primer mes de julio es muy positivo, en primer lugar porque finalmente hasta ahora han pasado casi 10.000 personas por esta instalación, con un funcionamiento realmente tranquilo y normal, lo cual muestra que al final, tanto por el esfuerzo que se hace desde el área de deportes como por el comportamiento que están teniendo los ciudadanos a la hora de utilizar esta instalación, pues está siendo muy positivo y desde luego no queda otra cosa que dar las gracias, tanto al esfuerzo que se está haciendo desde el personal del área de deportes y a la ciudadanía por estar disfrutando y por cumplir con todas las normas y que nos permita tener una temporada de piscina totalmente tranquila. El aforo máximo establecido es de 350 personas. Hasta la fecha no ha habido ningún día en el que se hayan quedado personas fuera del recinto por este motivo. Muy satisfechos tanto con el funcionamiento del protocolo como con el funcionamiento de la instalación. Queda un mes de temporada de piscina y desde luego nosotros vamos a seguir poniendo todos los esfuerzos posibles para que la temporada continúe siendo tranquila dentro de la situación en la que nos encontramos. El aforo máximo permitido es de 350 personas y es controlado por el personal de la piscina que también vela porque se respeten las distancias de seguridad dentro de los vasos. El tamaño máximo de los grupos tal y como establecen las autoridades sanitarias es de 25 personas y podrán acceder al recinto portando mascarilla y utilizando gel hidroalcohólico dispuesto en la instalación. Es obligatorio cambiarse el calzado que se traiga de la calle para acceder y no hay servicio de guardarropa y enseres. El pago se recomienda con tarjeta de crédito. Una vez dentro, los usuarios y usuarias deben situarse en los espacios marcados como zonas de estancia debiendo mantener la distancia entre grupos de usuarios de dos metros. El acceso a los vasos está regulado por zonas específicas de entrada y salida para evitar cruces y hay que pasar por las duchas que cuentan con sensor automático. Se continúan ofreciendo calles para nado, aunque éstas cuentan con aforo limitado para asegurar las distancias de seguridad. En los servicios se cuenta con limitación de aforo y las duchas están clausuradas para evitar aglomeraciones. Tampoco hay servicio de bar. La salida del recinto se realiza por la puerta del bar con algunos horarios establecidos de apertura de puertas y mediante la solicitud al personal de piscina. El área de cultura del Ayuntamiento de Manzanares y la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto han preparado para este sábado un pasacalles muy especial. Será la primera actuación de la banda de música manzanareña tras el parón obligado por la crisis sanitaria y servirá precisamente para homenajear a todas las personas que han puesto su granito de arena para luchar contra los efectos de la COVID-19. La banda de música de la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto volvió a reunirse a principios del mes de julio tras cuatro meses sin actividad debido al estado de alarma. Desde entonces y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Manzanares, los músicos han estado realizando sus ensayos en el patio del Mercado Municipal para preparar su primera actuación. Son muchos meses de inactividad y aunque la situación está como está y los músicos son muy conscientes de ello, hay mucha gente que es subida a la música y estaban deseando volver a los ensayos. Esta primera actuación será un pasacalles que recorrerá la principal arteria de Manzanares este sábado. Consideramos que la mejor medida sería un pasacalles para evitar, lógicamente, la conmemoración de la gente y para que exista en todo momento un distanciamiento social y las medidas de precaución oportunas. Se va a poder ver en un recorrido muy extenso para que la gente pueda ver pasar a su banda y verlos tocando como lo hacen de bien. La salida de la banda de música se producirá a las 19.45 horas del Paseo Príncipe de Asturias. Desde allí recorrerá las calles Cárcel, Empedrada, Morago, Toledo, Plaza del Gran Teatro, Padres Capuchinos, Manuel Piña y Avenida Emiliano García Roldán antes de finalizar en el Hospital Virgen de Altagracia. Es un acto un poco especial porque también es un acto raro, la formación será distinta, pero yo creo que un poco ya la gente también necesitaba el estar en la calle y hacer música, es lo que les gusta. Con este acto sencillo, pero hecho desde el corazón, la asociación quiere tener un gesto de agradecimiento con el personal sanitario, los trabajadores esenciales del hospital, las administraciones públicas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil y el resto de profesionales que de una u otra manera han colaborado para aplacar esta terrible pandemia a la que se está enfrentando el planeta y nuestra querida ciudad. Dedicadas a ellos y a todas las personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad estarán las piezas que interpretará la banda durante el pasacalles, incluidas las tres elegidas por el director artístico Eduardo Gallego, que alrededor de las 21 horas se ejecutarán frente a la puerta principal del hospital. Desde el área de cultura y desde la Asociación Músico-Cultural Julián Sánchez Maroto, se invita a la ciudadanía a disfrutar del pasacalles a lo largo de su extenso recorrido, pero siempre guardando la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cumpliendo con todas las medidas sanitarias para evitar incidentes que puedan perjudicar la salud de los presentes. Se va a grabar el acto por nuestra parte para colgarlo en redes sociales para todo el que tenga interés de ver cómo ha salido aquello, pues se lo vamos a facilitar. O sea, no va a ser necesario el estar allí presente. Después del pasacalles, la próxima cita de la banda de música Julián Sánchez Maroto con Manzanares será en septiembre. La Plaza de la Constitución albergará un concierto al aire libre con motivo de las fiestas patronales. El Ayuntamiento acotará el espacio controlando el aforo y disponiendo sillas organizadas por grupos de convivientes para garantizar la seguridad de los asistentes. La Biblioteca Pública Municipal López de Vega dispone desde el pasado marzo de una nueva zona llamada La Estantería Violeta en la que se puede encontrar una treintena de libros que buscan concienciar a la sociedad en materia de violencia de género. Esta iniciativa se suma a los esfuerzos realizados por el Área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares que lleva desde 2004 ofreciendo una selección de libros, documentales y películas relacionados con este tema en el denominado Punto Violeta. Impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de las acciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género la Estantería Violeta llega a Manzanares con el motivo del Día Internacional de la Mujer pero la crisis sanitaria impidió que la ciudadanía disfrutara de ella en la Biblioteca López de Vega. Ahora, una vez que el Centro ha retomado su actividad vuelve a estar disponible la selección de 33 libros realizada en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Beatriz Lavián concejala de Políticas de Igualdad se muestra satisfecha con esta acción que desde el Ayuntamiento de Manzanares se viene realizando cada mes de marzo desde el 2004 con el Centro de Interés Temporal llamado Punto Violeta. Desde el 2004 una serie de guías de lectura una serie de documentales películas, libros, documentos que ponemos a disposición del público infantil adulto y juvenil año tras año. La Estantería Violeta busca la erradicación de la violencia de género y quiere despertar la conciencia social sobre este tema ofreciendo una serie de materiales para la formación del personal de las bibliotecas públicas de la región y de sus usuarias y usuarios en cuestiones relacionadas con la perspectiva de género. En Manzanares se puede encontrar en la sala de adultos durante todo el año ya que ha quedado instalada de manera permanente. Además se ha creado un apartado especial sobre la Estantería Violeta en su página web bibliotecamanzanares.es en el apartado de nuestras selecciones Últimas guías. Todos los libros los podéis encontrar en la página web en la sección de adultos como Estantería Violeta y en las guías de lectura también hay una sección Día Internacional de la Mujer donde también hay libros para niños y para jóvenes. Y ahora que las bibliotecas públicas de Castilla-La Mancha vuelven a estar abiertas con aforo limitado y con las medidas sanitarias correspondientes los técnicos animan a la ciudadanía a visitarlas. Además se ofrece la posibilidad de leer todas las obras de manera online a través de eBiblio. Si puede acceder a ellos puede consultar la web si algún título le interesa nos puede llamar y nosotros se los guardamos o venir directamente y se los prestamos y aquel que quiera leerlo en digital tampoco hay problema están todos en la en la plataforma de biblio que se accede con el carnet de la biblioteca. Leticia Moya técnica de la biblioteca Lope de Vega señala que la Estantería Violeta ha tenido muy buena aceptación en Manzanares. Hasta mañana justo han venido porque lo habían mirado en la web y los hemos colocado así un poquito pero hay bastante fuera y vamos añadiendo conforme vamos adquiriendo vamos viendo si son de la temática y vamos todos los meses metiendo algunos más para que esté más completa. Beatriz Lavián por su parte incide en que lo que se trata es de crear esa conciencia social esa implicación de todos y de todas y sobre todo se persigue por un lado pues dotar de recursos ¿no? de recursos de este tipo y además formar a los profesionales y usuarios pues en esa serie de aspectos tan importantes en materia de igualdad. Creemos que la cultura y la educación son recursos muy muy potentes para poder conseguir esa igualdad que tanto ansiamos y que tanto necesitamos y bueno junto con este lote bibliográfico que vamos a poder contar con él a lo largo de todo el año y con carácter permanente pues también se han organizado otro tipo de actividades. El gobierno regional ha aprobado esta semana el calendario laboral del año 2021 con 12 días festivos entre los que se encuentran el día de Castilla-La Mancha el 31 de mayo y el Corpus Christi el 3 de junio. A ellos hay que añadirles los dos días festivos aprobados recientemente por el Ayuntamiento de Manzanares el 16 de julio con motivo de la feria y fiestas y el 14 de septiembre por las fiestas patronales. En la reunión que el Consejo de Gobierno celebró el 4 de agosto se aprobó el calendario laboral para 2021 en el que se recogen 12 festivos de carácter retribuido y no recuperable en la región. Los días no laborables del año que viene serán el 1 de enero año nuevo el 6 de enero Epifanía del Señor el 1 de abril Jueves Santo el 2 de abril Viernes Santo el 1 de mayo Fiesta del Trabajo el 31 de mayo Día de Castilla-La Mancha el 3 de junio Corpus Christi el 12 de octubre Fiesta Nacional de España el 1 de noviembre Día de Todos los Santos el 6 de diciembre Día de la Constitución Española el 8 de diciembre Día de la Inmaculada y el 25 de diciembre Natividad del Señor. Una de las novedades del calendario laboral 2021 es la recuperación de la festividad del Día de Castilla-La Mancha y el Día de la Constitución Española ya que ambas han coincidido este año en domingo En sustitución a estos los festivos se pasaron al 19 de marzo Día de San José y al 31 de abril Lunes de Pascua Por su parte en el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Manzanares el pasado 27 de julio se aprobaron por unanimidad los dos días festivos locales viernes 16 de julio con motivo de feria y fiestas y el martes 14 de septiembre por las fiestas patronales Tiempo ya para el deporte y comenzamos con un fichaje el de Jorge Lázaro que se convierte en la segunda apuesta del Manzanares Fútbol Sala Quesosel Hidalgo para la próxima temporada El cierre madrileño tiene 22 años y se marca como objetivo el playoff de ascenso El Manzanares Fútbol Sala Quesosel Hidalgo ha llegado a un acuerdo con Jorge Lázaro Magán para su incorporación al club para las próximas dos temporadas El cierre madrileño procedente de Rivas Futsal se convierte así en el segundo refuerzo del equipo Manchego para la campaña 2020-2021 Jorge Lázaro de 22 años de edad llegó a Rivas en la temporada 2017-2018 procedente de la Unión Deportiva Las Rozas Boadilla Antes jugó en Carnicer Torrejón La pasada campaña hasta el parón de la competición por el coronavirus el jugador madrileño jugó 18 partidos en los que anotó cuatro goles El madrileño resaltó en declaraciones al club el proyecto del club Manchego como muy importante destacando las grandes referencias tanto del nuevo entrenador como de la entidad que ha recibido por parte de sus compañeros El exirpense es un cierre de fuerza con dura pegada en ambas piernas y con un gran concepto táctico del juego Jorge se marca como objetivos en primer lugar certificar la permanencia lo antes posible para mirar a partir de ahí la clasificación para los play-offs de ascenso y por qué no la consecución del mismo Se trata del décimo componente de la plantilla de cara a la próxima temporada tras las renovaciones de Pepote Otero Manudiz Chus Daniel Dani Juárez Kiki Alex Velasco y el fichaje y el fichaje de Antoñito Hola soy Jorge Lázaro nuevo jugador de Manzanares y quería dar un saludo a la afición y nada solamente deciros eso que estoy deseando empezar esta ilusionante temporada y que pues nada con trabajo y sacrificio espero cumplir todos los objetivos y los retos y nada que nos vemos lo antes posible un saludo El club ha anunciado un tercer fichaje también para su equipo en esta ocasión se trata del ala también madrileño Álvaro López que firma para dos temporadas con 24 años se reencuentra en el Manzanares con otro jugador del Segovia Futsal donde inició su carrera profesional aunque proviene del Betis El Manzanares futbol sala que social Hidalgo ha llegado a un acuerdo con Álvaro López del Pino para las próximas dos temporadas el ala madrileño formado en la cantera del Rivas Atlantis procede del Real Betis Futsal equipo con el que ha logrado el ascenso a primera división esta temporada Álvaro inició su carrera profesional en Segovia Futsal donde coincidió con Chus tras pasar una temporada en el filial del Barcelona el flamante fichaje del Manzanares de 24 años de edad regresó a tierras segovianas y allí permaneció tres campañas más antes de recalar en el Real Betis en la 2019-2020 para Álvaro ha sido muy difícil tomar la decisión según señala de fichar por un equipo como Manzanares ya que se trata de un proyecto ambicioso y a corto plazo además cuenta con muchos amigos en las filas del club manchego que le han hablado muy bien de la entidad el madrileño se muestra muy contento y asegura responder con trabajo a la confianza que tanto la directiva como el nuevo técnico han depositado en él el nuevo ala que Sero se define como un jugador muy completo y que intenta día a día mejorar en todas sus facetas e ir a más para lo cual cree que Manzanares es el destino idóneo tras las incorporaciones de Antoñito y Jorge Lázaro el madrileño se convierte en la tercera nueva incorporación del equipo de cara a la próxima temporada Hola soy Álvaro López y nada quería mandar un saludo a toda la gente de Manzanares tanto al club como a la afición y nada decirles que espero que nos espera una temporada llena de éxitos que estén todos bien y que nos vemos pronto un saludo Pues enhorabuena a ambos jugadores y bienvenidos a Manzanares esperemos que nos deis muchas alegrías llegamos así al final del informativo pero antes de marcharnos eso sí repasamos como cada día las noticias de nuevo en titulares Más de 10.000 personas disfrutan de la piscina municipal en el primer mes de apertura el concejal de deportes hace un balance positivo puesto que se respetan estrictamente las medidas de prevención de la COVID-19 La banda de música Julián Sánchez Maroto ofrece este sábado su primera actuación tras la pandemia será un pasacalles que partirá del paseo Príncipe de Asturias rumbo al hospital La estantería Violeta pone a disposición del público lecturas con perspectiva de género desde marzo se encuentra en la Biblioteca Pública Municipal López de Vega un lote de 33 libros de igualdad El Gobierno Región aprueba el calendario laboral de 2021 en Castilla-La Mancha habrá 12 días festivos que se suman a los dos locales el 16 de julio y el 14 de septiembre Jorge Lázaro y Álvaro López nuevos fichajes del Manzanares Fútbol Sala que sos el Hidalgo para la temporada que arranca en poco más de 10 días Pues ahora sí nosotros ya nos despedimos de los servicios informativos pero hoy les animamos a que se queden con nosotros especialmente en el estreno de un nuevo programa que llega en esta época veraniega de la mano de Iziar Alcázar una compañera que está unos meses con nosotros se llama Menudo Esperpento una divertida y fresca propuesta en la que conoceremos programas culturales y habrá mucho pero que mucho humor nosotros les invitamos a que acompañen a Iziar Alcázar esta noche a partir de las 9 y media en Manzanares 10 Televisión a esa nueva edición a ese nuevo programa de Menudo Esperpento que por supuesto deseamos que les guste volvemos mañana con más noticias en los servicios informativos y las noticias